¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retos con Sabor. Tengo a cuatro pedazos de cracks. A Fede Valverde, ¿qué tal estás? A Abraham, a Jesús Vallejo y a Lucas Vázquez. Bueno chicos, van a ser dos retos. El primero va a ser un futbolito, ¿vale? Al mejor de cinco, tenéis que dar tres toques cada uno, está delimitado el campo y nada, al mejor de cinco el que gane. ¿Estáis preparados? Sí, sí. Preparadísimos. El que gane aquí tiene una ventaja para el siguiente reto que después explico. ¿Vamos con ello? Sí, muy bien. ¡Dale! ¡Buena! ¡Eso! Se dice que no se encuentra este mucho, ¿eh? Un giro. Ahí. ¡Bum! Este es muy bueno. ¡Tuya! ¡Cuidado! ¡Ahí la tiene! ¡Toma! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡No llegas! ¡Toma! ¡Otra! ¡Ahora sí! ¡Se va! ¡Toma! ¡Otra! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Uy va! ¡Ay! ¡Hala! ¡Hemos ganado tres dos! ¡Ya! 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 ¡Ya está acabado! ¡Ha ganado el equipo! ¡Vamos! ¡Si quieres seguimos! ¡Esto es muy fácil, hombre! Bueno, pues en el primer reto habéis ganado. Tres dos. Ahora toca el segundo. Vamos a hacer un crossbar challenge un poco extremo. Yo creo que tenéis mucha clase para hacerlo. Tenemos confianza. ¿Tenemos confianza? En nuestro equipo. Vais a empezar vosotros primero y os voy a decir cuál es la ventaja. La ventaja es que tenéis un tiro más. Tenéis un total de cinco, pues con uno más, seis. Vosotros solamente tenéis cinco. Bueno, perfecto. Vamos a por ello. Vale. No os vale, ¿no? No sobra uno. Empezáis vosotros. Vale. Vale. Venga. Vamos, Fede. Un tiro en ti. ¡Uy! No está mal. No está mal. No está mal. Está bien. Está bien. Siguiente. ¿Abraín? ¿El muñeco? ¡Oh! ¡Eh! ¡Se te ha quedado! ¡Ahí se ha toco! Le toca a la Fede. Casi, ¿no? ¡Vamos! ¡Puntito para Fede! ¡Eh, Federico! Pero Braín está un poco blandite, ¿no? ¡Madrid! ¡Uy! Ha quedado cerca, eh, Braín. Le confío en ti. Le das, le das, le das. ¡Ay! ¿Tenéis bola extra? Ahora sí. Nada, nada, nada. ¡Uy! Solo un puntito. Muy bien, muy bien, compad. Hemos tirado una buena, chaval. Qué suerte. Tenéis una máquina. Bueno, chicos, han hecho un punto. Tenéis que superarlo para empatar estos retos con sabor. Vale. ¿Estáis listos? Sí, sí. ¿Tenéis un tiro menos? Sobrao, sobrao. ¿Lo podéis sobrar? No. ¡Qué me complica! ¡Ya está! ¡Uy! ¡El primer punto! ¡Hala, hala, Lucas! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí va Vallejo! ¡Uy! ¡No vale! ¡Esa no vale! ¡Vale medio! ¡No vale esa! Vamos a tirar, Lucas. Yo voy a ir a la cámara. ¡El cocho! ¡Ya está! ¡Ya lo tenemos! ¡Ay! ¡Uy! Sí, mucha calidad. ¡Ay! ¡Uy! ¡Se ha quedado muy cerca, eh! Casi que toca, eh. Y lo celebramos. ¡Hala, hala, hala! Y lo celebramos. ¡Uy! ¡Se ha escuchado! ¡Se ha escuchado! ¡Se ha escuchado! ¡Mi cámara! ¡Vamos! Gracias, tío. Me ha gustado. Me ha gustado. Mucha calidad, chaval. Bueno, ya han acabado estos retos con sabor. Habéis ganado vosotros en el primero, pero en el segundo habéis conseguido empatar. La verdad es que ha quedado muy épico, eh, Lucas. Sí, yo creo que fue bonito. Yo voy a brindar por vosotros porque ha quedado un retos con sabor muy bueno. Así que, por vosotros y por el Real Madrid.